muy buenos a todos gente que tal como estamos nos encontramos de nuevo aquí en este juego que está muy brutal amigo que se llama fish ok voy a enseñarles un script que está brutal amigos este script nos va a ayudar muchísimo en este juego ok vamos a empezar a recoger estas cosas que acabamos de entrar para enseñarles el script ok al final de este vídeo voy a enseñarles cómo descargar este script amigos hay muchas personas que no saben cómo descargarlo ok voy a hacerle un mini tutorial al final de este vídeo si ves el script que te voy a enseñar a continuación y te parece interesante te gustó puedes ver el vídeo hasta el final y vas a aprender a cómo descargarlo ok y como siempre amigos si eres nuevo o no a mi canal te puedes suscribir es completamente gratis a usted no le cuesta nada y me estarían ayudando bastante ok el link para descargar este script se lo voy a dejar aquí en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo ok muy bien ya coloque el script le voy ahora en ejecute y como pueden ver es el speedhunk x ok es un script sin key funciona en delta funciona en cualquier ejecutor porque no tiene ningún problema vamos a minimizarlo y vamos a cerrar esto aquí como pueden ver el que de aquí el logotipo de la zeta para no molestarlo voy a dejar un poquito como pueden ver bien lo primero que tenemos aquí en la parte de home y es ya no como ahora sí y este tenemos el disco del creador ok tenemos infiniti y un caminar súper rápido si usted quiere saltar infinito solamente lo selecciona y van a ver que pueden saltar infinitamente el game aquí en la primera parte de main tenemos para equiparnos la las cañas aquí pero como tengo una sola solamente me puedo seleccionar esto y tenemos para salvar la posición por ejemplo si ustedes tienen una posición donde les gusta pescar por ejemplo vamos a quedarnos aquí en esta área en esta área desde aquí yo le doy salvar ok este lugar ya está salvado ok si lo quiero resetear para salvar en otro lugar le doy aquí en resete ok como quiero farmear le doy normal le pueden dar en listan con la prenda y mejor yo lo dejo en normal y lo dejamos aquí está activado como pueden ver lo vamos así bien este como quieren farmear los pescados con sin teleport o sin teleport o sin teleport ustedes les pueden dar en la zona que salvaron que lo que explique hace ratico ok y que sea esto no lo puedo seleccionar porque eso aquí dice y están coin pero dice que tiene la entonces no no lo recomiendo mucho y bueno y para empezar solamente damos auto far fish de muy bien ahora sí amigos solamente estaba muy lejos pero como pueden ver amigos cuando estamos pescando y nos salen las indicaciones el escrito se automáticamente por nosotros ok como pueden ver vamos a ver que conseguimos pescar bien ya completamos la pesca y vamos agarrando lo que nos salga como pueden ver es increíble este script lo mejor es que no tenemos que hacer absolutamente nada como lo de aquí autofins ok esta zona creo que me da un poquito mejor lo intenté hacer de este lado pero no me iba no se me puse aquí y funcionó sin ningún problema bien como pueden ver aquí tenemos otras misiones ok como pueden ver tenemos para agarrar algunas cosas que están aquí en el juego tenemos la cue que la primera pues de pierro le podemos dar aquí auto aceptar vamos a ver qué pasa vamos a terminar en pescar primero esta parece que es pescando no 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 para pescar bueno 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 esto dice que está en beta todavía entonces sin problema bien a algo que también me gusta mucho que siempre lo digo en prácticamente todos los juegos me gusta saber cuánto tiempo tenemos dentro de un servidor ok como pueden ver aquí nos dice que tenemos seis minutos ok somos nivel 1 y tenemos 355 de coin y esto me gusta mucho aquí tenemos la tienda amigos podemos comprar automáticamente por aquí sin necesidad de ir a los npc y aquí tenemos los teleports y tenemos los teleports a los distintos lugares a los distintos npc y a las distintas áreas que puede ser que haya una parte en este mapa donde podamos pescar muchísimo pero muchísimo mejor como yo no sé yo no sabría decir por ejemplo que hay un teléfono de evento ok vamos a ver qué es esto vamos a teleportar a este lugar ya vamos a quitar la parte de par vamos a utilizar el teléfono vamos así podemos ir ya si tengo alguna cosa aquí activada que no me deja moverme pero que no vamos a ver chila vamos a ir a otra isla para ver ok donde estoy estoy en el medio del agua amigo más fino para qué puedo pescar aquí vamos a intentar vamos a tratar vamos a dejar el vídeo el que está gratis amigos lo pueden utilizar ustedes que tienen más tiempo en el juego van a saber para qué son las funciones ok como yo no sé mucho no sé cómo decírselas bien y si por ejemplo que tienen algún lado pueden activar reducirla bus fps ok otra vez bien como pueden ver le quite los gráficos al juego y ahora va un poco más liso ok ok y la última opción que les quiero enseñar sería la que vende las cosas donde que está y este para ver donde que era ah no esto es de farm vamos a farmar tiburones no sé qué creo que había una función para vender las cosas que habíamos recogido bien este es una zona es alejada de las demás personas porque aquí también lo pueden dejar tranquilamente sin ningún problema ok tenemos la tienda para el campo de por y no sé bueno y como pueden ver amigos lo voy a dejar por aquí si no les gustó no voy a suscribirse de comentar y nos vemos en la próxima ya valió y pues muy bien amigos y para descargar el script que le acabo de hacer en el vídeo aquí en el comentario fijado en la descripción como se lo acaba de explicar vienen en la parte donde se escribe el vídeo y le damos al link ok ese link lo va a mandar para mi página donde está el script como pueden ver aquí amigos es súper sencillo y súper fácil lo primero que tenemos que fijarnos que cuando le damos aquí en download sale un anuncio nos devolvemos no dejamos que ese anuncio se abra le damos en descargar otra vez dos veces y nos manda a su url y aquí le damos en buscar link ok le damos en iniciar y le damos aquí en pular cachan ok aquí completamos este cachan como pueden ver es muy sencillo si a ustedes no le abre su url es porque tienen algún antivirus activado o algo que bloquea los anuncios si no es activan eso amigo esta página no le va a funcionar bien le damos aquí en continuar y aquí esperamos 10 segundos como pueden ver es súper fácil ok entonces amigos que lo estoy diciendo si tienes algo que bloquea los anuncios activado aquí no vas a poder hacer absolutamente nada y le damos desbloquear va a salir una noción no regresamos y la mujer de bloquear otra vez otra no son los regresamos como pueden ver sale vídeos pero no vamos a la página de bloquear otro anuncio y el último de bloquear ya dice el link final que vamos a negociar y listo ya estamos aquí el link vértice no llevamos ni un minuto y ya vamos a descargar nuestro esquí le damos en que escribe espejo que esperamos estos 10 segundos como pueden ver súper súper rápido ok es solamente evitar los anuncios amigos no tiene ninguna dificultad nada de esto le damos en el esquí y esperamos otra vez 10 segundos aquí para que ya nos mande a media fire ok muy bien le damos aquí en free access ok y ya estamos aquí en media fire como pueden ver fue súper sencillo y solamente descargan el script muy bien como pueden ver aquí tenemos el script amigos solamente lo seleccionan todo ok seleccionando todo desde el otro hasta este último paréntesis y volvemos a entrar al juego ok muy bien amigos ya estamos de vuelta aquí en el juego que se hicieron todo lo que le expliqué y copiaron el script 100% en inglés sin nada traducido al español venimos aquí en nuestro ejecutor colocamos nuestro screen y solamente la voz en ejecute y automáticamente nos sale que como pueden ver es algo muy sencillo no tiene nada difícil igual para que veáis al vídeo amigos no olvides compartirlo con sus amigos darle un like que nos vemos un próximo vídeo hasta la próxima chao valeo y fui